Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decirte adiós Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Exhibe mi cariño ante la gente Pero no me quite la alegría de quererte ¡Gracias! Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Arráncame la vida de un tirón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!